Estuvo circulando información que su prima en el estado de Tampico estaba enferma por COVID. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí. Gracias. Sí, tengo familiares enfermos, también desgraciadamente han perdido la vida, familiares, como pasa lamentablemente en estos casos, es una pandemia, y amigos y conocidos y familiares, así es. Pero a todos les deseo la recuperación, los que están hospitalizados, que salgan, sobre todo los que están en terapia intensiva. Y los que ya se nos adelantaron, pues ofrecer a los familiares nuestro pésame permanente, nuestro abrazo fraterno. Ya lo hice el domingo pasado y lo vamos a seguir haciendo, porque son pérdidas de vidas humanas, es muy doloroso lo que está sucediendo.